En años anteriores eran 15 días de fiesta, pero por la pandemia nos hemos limitado a hacer solo la sesión solemne, que gracias a la voluntad de Dios nos tiene con vida y pudimos hacer hoy día la sesión solemne por los 31 años de parroquialización. Por la pandemia de COVID-19, me imagino que también algunas obras se han paralizado. Cuéntenos un poquito más cómo van estos procesos aquí en la parroquia. Sí, se han paralizado obras, un punto principal por la pandemia y luego por el recorte presupuestario. Han quedado obras pendientes de la prefectura, de la alcaldía y, ¿por qué no?, del GAT parroquial, porque nos recortaron presupuesto y por la pandemia no se continuó con esas obras, pero tengo la fe en Dios y la certeza de que vamos a continuar ahora con las obras que están pendientes, especialmente con las obras de la zona rural. ¿Cuáles son aquellas obras que más necesitan? Las vías rurales, eso es lo más importante, la vía rural, porque como lo dije, estando bien el campo está bien la ciudad, porque estando bien el campo tenemos alimento para la ciudad. Entonces, lo más importante son las vías veraneras, que con la prefectura, porque es su competencia, eso quiero que entiendan mis parroquianos, que son limitadas las competencias del GAT parroquial, las competencias del municipio son otras y las competencias de la prefectura son otras. Entonces, cada quien tiene su competencia y referente a las vías, pues la competencia es de la prefectura. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen ustedes para la parroquia este año? Bueno, la aspiración, una de las aspiraciones que tenía en mente hoy se hizo, se cristalizó, como es la creación de ese magnífico himno de la parroquia, que ha sido un sueño durante 17 años, que hoy se ha cristalizado. Bueno, y con referente a las obras, lo más importante son las vías, como lo dije, tenemos vías que están por empiedrarse con la prefectura, ya se dijo que se van a hacer y ese es el compromiso que hoy se ha declarado el señor prefecto a hacernos las vías. Hay un asfalto de 4 kilómetros de la vía a las vainas, porque tenemos dos balnearios hermosos por allá, entonces ese está por ejecutarse.